Hicimos una brillante elección donde Daniel Scioli, nuestro candidato, estuvo cerca del 62%, creo que va a ser el número que va a terminar, contra en torno al 20% de Macri y el 13% de Massa. ¿No amerita alguna autocrítica en cómo se comunicó la campaña? Yo personalmente creo que, a ver, si nosotros queremos seguir mirando que Macri tiene y lo ha visto para arriba y festeje, tenemos que seguir hablando de autocrítica, qué rol tiene que cumplir uno, qué rol tiene que cumplir otro, si la culpa es de Pulano, si la culpa es de Mengano. Bueno, yo no quiero que Macri siga festejando, yo quiero ganar las elecciones. Entonces, lo que yo creo es que nosotros, todos juntitos, todos unidos, tenemos que salir a confrontarle el modelo a Macri. A decir que Macri se tiene que sacar y tiene que mostrar cómo va a ser el ajuste fenomenal que le va a aplicar a la Argentina, a la clase media y a la clase media-baja. Tenemos que obligar a que él explique las inconsistencias que tiene su propuesta, que parece todo un lecho de rosas. Y bueno, si después la gente igual nota que lo vote, pero no podemos autoflagelarnos y seguir discutiendo que Fulano, que Mengano, quien ganó, quien ganó, pero tenemos que salir ya a esta pelea que es un gallo a gallo a disputarle y a hacer el modelo con Mauricio Macri, y eso es lo que estoy convencido. No podemos seguir discutiendo qué rudo cumple uno, qué rudo cumple el otro, quién se equivocó, quién no se equivocó. Eso tenemos que hacerlo en todos los casos puertas adentro. Definir una estrategia, la estrategia en este caso no hay duda alguna, más siendo un ballotage y buscando al presidente de la República, el que está en la boleta, el que está en la boleta, y tenemos que darle para adelante todos, todos, todos juntos. Si no, cuando miremos el resultado electoral, vamos a mirar que se quedaron con todo el país, que se quedaron con el gobierno nacional, con la provincia, con el gobierno nacional, con Mendoza, con Córdoba, es un aliado, y bueno, yo no quiero eso, yo quiero ganar las elecciones.